Presuntos sicarios a bordo de camionetas repartieron licuadoras, hornos y otros electrodomésticos en Jalisco, a nombre de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación el 10 de mayo, Día de las Madres. En redes sociales circulan videos en los que se observa algunos pobladores de los municipios de Tototlán, La Barca y Jamay cuando hacen largas filas para recibir los regalos, que son resguardados por hombres y mujeres vestidos de negro que portan armas largas. Hace apenas un año la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos colocó al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, como su objetivo número uno por encima de los históricos capos Ismael Elmayo Zambada y Rafael Caro Quintero.